No te iban a ser malas noticias en Can Barça, Lewandowski se pone a tiro y van a ingresar 200 millones de euros, pero tiene trampa, empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, segundo vídeo del día de hoy. Habéis tenido un primero hablando de la goleada del Madrid ayer 6-0 frente al Levante. Y vamos ahora con un segundo vídeo, ya sabéis que los viernes no suele hacer vídeo, directo no he hecho hoy. Pero las noticias que iban al día de hoy y no podía dejarla pasar porque si no, si comento esto mañana ya estaría desactualizado. Sobre todo lo de Lewandowski, que fue de ayer, si lo comento el sábado pues ya no tendría mucho sentido, ¿no? Y la goleada del Madrid por lo mismo. Así que, mirad, hagas con un canto de los dientes que hoy hemos tenido noticias y hoy tenéis vídeos, ¿vale? Así que empezamos, empezamos con el tema Lewandowski. He comentado yo anteriormente en vídeos anteriores que no creía que el Bayern lo pusiese en venta porque es un jugador muy valioso para ellos. Más todavía si cabe si Haaland no iba a fichar por el Bayern, sino que se va al City finalmente. Lo veía descabellado que el Bayern pudiese poner en venta a Lewandowski o aceptar una venta de Lewandowski. Bueno, pues ante las continuas exigencias de Lewandowski de salir del equipo, de que no estaba contento y tal, el Bayern ahora mismo se plantea la venta de Lewandowski por en torno a unos 35, 40 millones podría aceptar si llega una oferta por el polaco. Esto no es información mía, lógicamente, ya sabéis que yo solamente comento noticias de medios, aunque haya gente que se crea que soy yo el que me inventó las noticias, esto lo dice Bild y cosas que dice Bild del Bayern son tal cual. Es decir, ya sabéis que con respecto a Bild y Bayern lo doy todo por hecho. Es decir, es un periódico que tiene mucha información del Bayern porque es como si fuera un periódico del Bayern prácticamente y sí que creo que esta noticia es verídica. Fijaos que soy el primero en decir que yo no pensaba que el Bayern fuese a vender a Lewandowski, pero si lo dice Bild, yo ya me callo y me echo a un lado porque creo que esto es verdad. Creo que si el Bild pone que el Bayern le ha abierto la puerta a Lewandowski, si llega una oferta de 35, 40 millones, creo que es porque es verdad. Y esto también tiene mucha relación con la posible venta de Frenkie de Jong. Ayer comentábamos en el vídeo, que si no lo habéis visto lo tenéis en una tarjetita, en el vídeo de Frenkie de Jong, que el Barça lógicamente tenía que sacar dinero, ya no solo por saner las cuentas, sino por intentar algún fichaje este verano de un elevado coste, poner 50 millones, 60, 40, lo que sea. Yo pensaba que ese dinero iba a ir destinado a Rafinha, jugador del Leeds, que por cierto, si desciende el Leeds, se baja ese precio a unos 20 millones o algo así, creo recordar, no sé exactamente, no me voy a mojar, no voy a decir algo que no sea al 100%, pero creo que es en torno a 20 millones si el Leeds desciende a segunda división inglesa. Pero, bueno, ayer salía esta información de Bild, y la verdad es que me encajaría bastante esa venta de Jong para ir a por el fichaje del Lewandowski, porque creo que el Barça sí que tiene ese dinero para fichar al Lewandowski, no es un sueldo barato, también hay que decirlo, todo se ha dicho, no es un sueldo barato, pero creo que es un muy buen fichaje del Barça. También hay que reconocer, bueno, hay que reconocer, hay que decir que es un jugador de 34 años, es decir, no viene un jugador joven, pero sí que pienso que aunque tenga 34 años, si Aubameyang está marcando goles, no me quiero imaginar Lewandowski, que es para mí, junto a Benzema, el mejor delantero centro, centro del mundo. Lo digo porque ayer en el directo comenté que era el mejor delantero del mundo junto con Benzema, y la gente dijo, no, y Mbappé, Mbappé no es delantero centro, Mbappé es un extremo que puede jugar delantero, sí que es cierto, pero al igual que puede jugar de extremo derecho, pero es un extremo izquierdo que es para mí el mejor jugador del mundo. Pero, hablando de delanteros centros, para mí hay dos que son los mejores con diferencia, que es Benzema, un pelín por encima de Lewandowski para mí, y luego Lewandowski. Me parece Lewandowski, los que me conocéis, una auténtica máquina, una auténtica bestia, me parece que el Barça hace un muy buen fichaje con él, a pesar de la edad, que tiene ahora mismo 33 años, pero la próxima temporada, cuando empiece, cumple los 34, en agosto los cumple. Entonces, a pesar de tener 34 años, creo que le va a dar bastantes goles al Barça. Una o dos temporadas están diciendo que va a firmar por el Barça, creo que sería adecuado, porque con 36 años ya dudo de que un jugador de esas carecidas, porque además Lewandowski es que es alto, y jugadores así con esa envergadura, pues oye, le suele costar más, a medida que va a cumplir el año, le suele costar más moverse y todo el rollo, ¿no? Entonces, creo que para esa envergadura que tiene, ficharle por dos años creo que sería lo adecuado, más años creo que sería ya algo que no me encajaría mucho, pero muy buen fichaje del Barça. Si se acaba haciendo, esto no significa que lo vaya a fichar el Barça, pero sí que es cierto que, lógicamente, le deja más cerca del fichaje, porque el Bayern ya sí está pensando en venderlo, no es como antes que el Bayern estaba cerrado a vender a Lewandowski, ahora ya sí se habla de una posible venta del Bayern de unos 35-40 millones, que, repito, creo que el Barça podría hacer frente a esta operación, incluso a su salario. ¿Va a ser complicado? Sí, pero creo que él puede hacer frente, así que muy buena noticia para el Barça, y vamos ahora con la segunda del día de hoy, que es la venta del 49% de la propiedad del Barça. 200 millones de euros, claro, tú escuchas, el Barça va a ingresar 200 millones de euros este verano, y dices, vamos a fichar a jugadorazo, vamos a fichar... Sí, pero tiene trampa, tiene trampa porque te estás quitando un 49% del club, 49% de tu propiedad. Voy a leeros la noticia, voy a enseñar la noticia para que la leáis conmigo, porque yo en tema de finanzas no tengo ni idea, es decir, estoy totalmente perdido, entonces voy a leerlo, y voy a ir hablando de lo que voy entendiendo en cada párrafo, ¿vale? Bueno, la noticia es esta, el Barça última en un acuerdo para obtener 200 millones por BLM, que es, bueno, aquí lo viene más abajo, aquí pone, Barça Licensing Merchandising, Licensing Merchandising, ¿vale? Me habéis entendido todo, ¿verdad? En mi inglés es espectacular. Bueno, dejamos de tonterías. Vendería el 49% de su propiedad, esto es lo que he comentado anteriormente. El Barcelona trabaja en urgencia en busca de financiación que le permite ir al mercado de fichajes y contratar jugadores. La directiva lleva tiempo negociando con diversos grupos inversores con el fin de obtener dinero en base a créditos o venta de algunos activos que tiene el club. Véase, Frinky de Jon, hablaban también de Ter Stegen, los créditos lo que decía, que cuando hablábamos de Haaland, el Barça podía pedir un crédito para fichar a Haaland, es cierto, pero no entraba dentro de la escala salarial del Barça el fichaje de Haaland. Por esta última vía, podrían llegar los primeros ingresos para la entidad. El Barça lleva tiempo intentando vender el 49% del Barça Licensing Merchandising. En estos momentos, su última en una oferta de 200 millones, según informa el portal 2Playbook. Con este ingreso, el club podría equilibrar sus cuentas de esta temporada, por lo que tendrá que oficializar la venta antes del 30 de junio y para lo que hace falta, una asamblea extraordinaria. Esto es antes del 30 de junio, igual que lo que comentábamos, que en la renovación de Messi es por periodos de financiación del club y todo el rollo. Es decir, si no ingresa ese dinero antes del 30 de junio, no puede hacer ciertos fichajes o no puede pasarse de ciertos millones de euros en el próximo mercado. Si los ingresa antes, sí. Entonces, es importante que se cierre antes del 30 de junio esta operación de la que están hablando. Esta cantidad, aún siendo importante, es sensiblemente inferior a la que el club pretendía obtener en un principio por la venta de este activo, en la que quiere incluir una opción de recompra, según aseguró el propio Laporta, hace unas semanas. Es importante también, porque si te quitas ya el 49% de tu club y no puedes recuperarlo, ostras, pues cuidado. Mientras última esta operación, el Barcelona sigue intentando conseguir un acuerdo con CVC para que puedan obtener otros millones extra. Esta partida es importante porque una parte de este acuerdo sería para liberar masa salarial, una urgencia que tiene el club en estos momentos. Esto es muy importante para lo que he comentado al principio de este vídeo, para el tema Lewandowski. Es un sueldo elevado y, lógicamente, con la masa salarial que tiene el Barça, que la ha bajado bastante, pues esto sería súper importante para sí o sí ingresar, o sea, sí o sí poder irte a fichar a Lewandowski y meterle en esa masa salarial que no es del todo apropiada ahora mismo para el conjunto blaugrana. Repito, esto no es un acuerdo que sea oficial, al igual que no es oficial lo de Lewandowski. Estos son simplemente rumores de fichajes como el de Lewandowski y de la venta del patrimonio del club, como es esto por parte de Chup Playbook, que lo ha sacado, que lo ha publicado. Suele ser una revista que tiene bastante influencia, entonces imagino que será verdad. Pero no es nada oficial todavía porque hasta que no se provoque, hasta que no sea una asamblea extraordinaria, no se puede hacer oficial esto. Entonces veremos a ver qué pasa, pero lo que sí os tengo que comentar, yo no tengo ni idea de finanzas del club, ni mucho menos, pero lo que sí os puedo decir de gente que he leído en Twitter del Barça, de tema financiero y demás, no están muy contentos con esta operación. Están diciendo que le está dando un poco de miedo a Laporta a estas operaciones que está haciendo, ya no solo esto, sino lo de CVC y demás, que le dan un poco de miedo por el futuro del club. Entonces, yo no me voy a mojar, yo simplemente os comento la noticia, os comento lo que hay, pero no tengo ni idea de dónde puede llevar esto. Sí que es cierto que cuando hablas de vender el 49% de tu club, de tu propiedad, ostras, asusta un poco, asusta un poco. Entonces, si hay una acción de recompra, pues bueno, mira, cuando solventes la crisis en unos 5 años o cuando sea, si puedes volver a recomprar ese patrimonio del club, perfecto, estupendo. Pero si no hay una acción de recompra, que el 49% de tu club sea de otra, no sé de quién, de un inversor o lo que sea, es peligroso, es peligroso, no sé hasta qué punto es viable esto, pero ya digo, como no tengo ni idea y no me gusta hablar de lo que no sé, no voy a hablar. Si hay alguien que entienda de esto bastante, en comentarios me lo dejáis, de verdad, pero que entienda, no me pongáis, no Diego, yo entiendo, esto es muy bueno para el Barça, ya está. No, de verdad, gente que entienda porque me gustaría entender esto y me gustaría leer a gente que entienda del tema. Yo como no sé, no voy a hablar, pero lo que sí quería hacer el vídeo sobre todo es por el tema Lewandowski que de eso ya más o menos entiendo, de fútbol no entiendo mucho, pero algo más que de finanzas entiendo. Entonces, bueno, comentaros que creo que es una buena operación para el Barça si se acaba haciendo y que es una cosa que, de verdad, que para cómo está el Barça últimamente, poder fichar Lewandowski creo que va a dar un salto a la calidad de la plantilla. Así que chicos, os dejo por aquí el vídeo, espero que os haya gustado, si es así, un like se agradece, suscribiros al canal, activa la campanita para no perderos nada, comentad lo que os ha parecido y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau.